La Vida La Vida La Vida Ni solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Y todo lo que me duele chiquito Perdón si no te supran mal Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día